...en UBQI presentaron un ambicioso proyecto para capacitar técnicamente a los jóvenes con miras al primer empleo. Para alcanzar ese objetivo se aliaron varios organismos estatales y civiles. El programa estará destinado a alumnos de la educación media. De acuerdo a la Secretaría de la Juventud, en el país existen 1.959 colegios, de los cuales sólo 161 cuentan con el bachillerato técnico. Ante esta realidad se equiparán, en una primera etapa, 20 aulas móviles para dictar 12 cursos complementarios a los establecidos en el programa de estudios del Ministerio de Educación. La intención es contar entre 1.000 a 1.300 aulas móviles para llegar a la mayoría de las instituciones. Sin embargo, no existen recursos, por lo que, en términos futbolísticos, pidieron el dinero a los directores de Itaipú y Yaceretá. Pero necesitamos que usted meta el gol y que nuestros creadores, los números 10, que son el señor Spaldin y el señor Esmalco, nos puedan dar la posibilidad de poder ganar este partido al comenzar el primer tiempo. Juntos por la Educación es una de las organizaciones que respaldan el proyecto que, en su etapa inicial, se ejecutará en colegios de nueve distritos, como Ibuicuí, Orqueta, Abahí y Yuti, entre otros. Este es un trabajo de equipo, este no es un trabajo del SNPF, este es un trabajo coordinado, un trabajo coordinado con el gobierno local, con la municipalidad, con la gobernación, con la Secretaría de la Juventud. Tenemos también nuestro gran aliado Juntos por Educación. El éxito del programa dependerá de una permanente evaluación y control, principales déficit en el país. Vamos a ser muy críticos los unos con los otros, porque recuerdo las palabras de un ministro de Educación del Paraguay, el querido Vicente Sarubi decía, el Paraguay a veces quiere ser un país de inauguraciones, hace la inauguración y después deja la obra en el camino, no evalúa y no aprende de la experiencia. En esta oportunidad también fue lanzado el proyecto Ibuicuí Aprende y Se Desarrolla, una iniciativa oriental que busca la formación intelectual de los jóvenes. Desde el distrito de Ibuicuí, departamento de Paraguay, con imágenes de Humberto Fernández, informó Aníbal Espínola para Telefuturo. Gracias por ver el video.